Venimos de regreso en lo que viene siendo la camioneta de Canal M, de regreso a, de los Arrancones, como podemos verle, está muy vivo el equipo. Santurini sí, porque viene más allá, y allá va un coche de la delantera. Vamos perdiendo en los Arrancones. El Duende Verde, el Tibo Elguea, un servidor, Omar Ávila, y un David Magallón.